Considerada única de su tipo en el país, Televisión Serrana cumple ya 30 años de fundada. La casa productora de videos fue el sueño de un grupo de artistas que dirigidos por Daniel Díez hallaron en el lomerío tierra fértil para contar historias sobre la vida de quienes habitan esos parajes. Ellos revolucionaron modos de ver y asumir costumbres campesinas, contribuyeron a solucionar problemáticas comunitarias y sin apenas notarlos se convirtieron en familias de esta gente sencilla que les admira y se enorgullece por tenerles en su vecindad. Se hizo un vínculo con la comunidad, era muy querido la Televisión Serrana, los trabajadores, incluso todavía se extraña a personas, a Daniel Díez se extraña, a los fundadores, a los profesores que vinieron. Enclavada en plena cordillera de la Sierra Maestra, esta institución atesora centenares de premios y alrededor de 800 obras audiovisuales. Las mismas muestran la impronta de una línea ideoestética que devino escuela y referente para la documentalística cubana. Daniel nos decía que las carreteras que un día se habían hecho para subir a la montaña podían servir para bajar de la montaña si no se le daba una dimensión cultural al desarrollo. Entonces el reto es ese, seguir profundizando en la dimensión cultural de ese desarrollo. Al cumplirse hoy tres décadas de creada la Televisión Serrana, tuvo lugar en su sede un acto de agasajo por la fecha. Allí, organizaciones diversas reconocieron el desempeño de realizadores técnicos especialistas y trabajadores administrativos de la entidad, al tiempo que se dieron a conocer misivas enviadas por Daniel Díez, líder fundacional del proyecto, y Rogelio Polanco, jefe del Departamento Ideológico del Comité Central. Ambos destacaron la valía de esta televisora y su importancia para la salvaguarda de nuestra identidad cultural. A la cita asistieron Yanay Cicapón Ápoles, miembro del Comité Central y primera secretaria del partido en Granma, Belkis Pérez Cruz, funcionaria del Comité Central, Waldo Ramírez de la Rivera, vicepresidente primero del ICRT, entre otros dirigentes políticos y gubernamentales del territorio. En Gran Maya, Kelim Pérez, sistema informativo de la televisión. En Gran Maya, Kelim Pérez, Canal Caribe.